Música Con cuidado, ahí está una Música Puede ser Hacer lo que sea, ya salió Aquí está Una moneda Vamos a ver Mira Sigue marcando Vamos a ver Jajajajaja ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a otra aventura más Amigos, el día de hoy estamos aquí Nos encontramos en un sitio en el cual anteriormente las personas dicen que aquí en este lugar falleció una señora Dicen que esta señora anteriormente pues vivió por aquí en una casa muy antigua la cual se encuentra aquí atrás de nosotros En esta ocasión hemos decidido llegar a este sitio ya que sinceramente se cuentan bastantes historias Y pues sinceramente vamos a meter la resistencia a lo más profundo que se pueda y también vamos a ver si podemos Así como dicen Bueno ahorita aprovechar que veniremos acompañados a ver si podemos hacer algún pues se puede hacer que medio contacto Y este por medio de varillas Y este Bueno a nosotros nos encanta mucho todo eso Y pues bueno vamos a ver que tal nos va en esta ocasión Otra vez Ángel Aquí acompañándonos Ya hay que decir Vamos a ver a ver que sale Esto es todo compañero Ángel Y pues vamos a Vamos a explicar un poquito esta casita de piedra Para que ustedes miren Como era anteriormente Y pues bueno amigos aquí Adelantito Como ustedes están mirando Ahí está la casita de piedra que les estaba diciendo Anteriormente las personas dicen que aquí en ese sitio Pues Dicen que por aquí entraron tesoros De hecho Miren acá se alcanza a ver Como que hay algunos pocillos De alguien que vino a buscar aquí Miren Ahí se alcanza a ver No está eso Tapan sus pozos No también ese Pero bueno Y pues aquí era Anteriormente un cuartito Una casa Entonces pues imagínense Imagínense aquí en ese sitio Este Anteriormente En una ocasión que venimos Nos estábamos llamando nosotros Así Cuando de repente Se vio que pasó una persona de blanco Por allá por atrás Y pues bueno Fue algo Que nos dejó impresionados Así que pues bueno No se diga más amigos Y vamos a dar inicio A esta Nueva aventura Pues bueno amigos Aquí vamos dando comienzo A esta nueva aventura Las varillas se han traído Poco a poco Para acá Chequen Se cruzan Se cruzan Y se descruzan Posiblemente sea Algo Bueno O hay acumulación De cosas Vamos a ver Vamos a agarrar Tadachintachón Y nuestro Detector de metales Hay una marca Aquí entre esta Parte de aquí Vamos a ver A ver Que podemos encontrar Y aquí es un lugar Donde Los detectores Pues no entran Es un chacatal Y a veces Rebota nomás Es un doce cuarenta y cinco Vamos a ver Que podemos encontrar Mira Aquí está Ahí está Es una moneda Una moneda Vamos a ver Vamos a ver Que moneda es Y no se alcanza a ver No se alcanza a ver Que sea Bueno Vamos a ver Vamos a guardar La pieza Hay algo más Aquí en este lugar Sí Vamos a pasar Otra vez Nuestro detector Vamos a ver Miren aquí Miren aquí así Mira Ya salió Ahí está Es una moneda Y al parecer Es un centavo Y le dimos un guamazo Miren Aquí está Donde le dimos Un golpe Que se alcanza a ver Un centavo monograma Vamos a volver A pasar Las varillas Hay algo más Hay algo más Aquí en este lugar No Hay algo Cerca De este lugar No Muy bien Bueno Vamos a continuar Y ahorita tenemos Una siguiente marca Bueno amigos Aquí seguimos Poco a poco Miren 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 Aquí así Ahí como que Como que bien Esclavado Vamos a ver A ver que podemos Vamos a encontrar Está profunda La marca Y este detector Que traemos Pues es casi De los mejorcitos Amigos Por eso Pues sinceramente Yo les recomiendo Que cuando vayan A comprar un detector Agarren un detector De los que Valgan A ver si la pena Que inviertas tú Pero que te den El doble O el triple Porque como Estos detectores Son muy buenos Y van a más profundidad Hay unos detectores Que valen Dos mil Dos mil Quintos pesos Pero eso sinceramente No lo recomiendo Porque esos detectores Te van a detectar Tanto aquí así De profundidad Y todas las marcas Te van a dar igual Es que Lo mejor es agarrar Un detector Ya más o menos De unos Siete mil Ocho mil pesos Pero que valga La pena Mira una lechuza O que es Una agililla Una agililla Una agililla Ahí anda otra Mira Son dos Bueno Al fin y al cabo Amigos Esta es la sierra Del águila Por eso es de que Ahorita no Aventamos el dron Porque si no Ellas van Y los agarran Entonces pues bueno Vamos a ver A ver que podemos Encontrar aquí Es un pedazo de aluminio ¿Cuál? La verdad A ver No Es un pedazo De tecata De árbol Vamos a ver Vamos a pasar Otra vez el detector Al parecer ya salió Mira Una moneda Es una moneda Mira Es un porfiriano Es un porfiriano Amigos Un centavo porfiriano Estos centavos porfirianos Son del año Más o menos Como del año 1800 Y miren Aquí se alcanza A ver el águila Vamos a ver Hay algo más Aquí en este lugar No Hay algo cerca De este lugar Sí ¿Dónde? Vamos a tapar El hoyo Así Vamos a agarrar El detector Y tarachinta de chon Vamos a ver Y tarachinta de chon Vamos a ver Hay una marca ahí Es un 16 27 Vamos a ver, a ver que está La marca entre pura piedra Y entre la piedra Los detectores no agarran muy Pero muy bien, que digamos Entonces posiblemente esté Profunda la marca Y por eso aún más No le alcanza a agarrar el detector Vamos a ver Muy raro, ¿eh? A ver Vamos a ver Mira Una moneda Y miren esto Miren esto, amigos Miren esto Esto Es una gran moneda Pero lamentablemente Es falsa de época Esta moneda es una moneda de un real No sé si han escuchado la canción Esa que dice Que habla de reales Y todo eso De este De Antonio Aguilar Y estos son los mentados reales Antiguos Estos Estos reales antiguos Las personas Anteriormente Las podían Las podían falsificar Poniéndoles un poco Un baño de plata Y ellos lo utilizaban Como que era una moneda Auténtica Esta moneda Según cuenta la historia De que si te encontraban Con una moneda de esas Si tú querías dar Este Dársela a la persona Que le ibas a dar La moneda Y si se daba cuenta Que Que esta moneda Era falsa Dicen que anteriormente A las personas Que pagaban Con estas monedas Los decapitaban Entonces pues bueno Tiene muchísima historia Así que pues bueno Vamos a Vamos a meter otra vez A ver ellas Y aparte de que son También son como Del año 1800 Es del año 1866 Según la moneda Y desde un real Vamos a meter Las varillas otra vez Vamos a meter Las varillas Hay algo más Aquí en este lugar No Hay algo cerca De este lugar ¿Qué pasó? Pues encima ¿Sentiste que te agarraron O qué? Sí Como que me tocaron Era un animalito Pues no hay nada No No yo no creo nada A ver pues no Sentí que me tocaron Aquí ¿Sentiste que te tocaron? Sí Pero fue No fue por dentro De la camisa Sentí que me hicieron Como así O que vean amigos Te dio miedo Es lo que les estoy diciendo Es lo que les estoy diciendo Muchas de las ocasiones No nos damos cuenta Las personas que están detrás de cámaras No se dan cuenta De lo que a veces Pues pasamos nosotros Pero Me da gusto que Pues así como A muchos nos puede Suceder A ver Por eso les digo Yo les digo Y les sigo diciendo Que el día que gusten venir O algo Háganos saber Y son bienvenidos O si nos quieren invitar Háblenos Contáctenos Y nos ponemos de acuerdo Cuando son salidas largas Pues ya nos ponemos Poner ahí De acuerdo Más que nada Para los viáticos Pero De todos modos amigos Este Ahí Les hacemos una invitación Hay algo cerca De aquí De ese lugar No Muy bien Pues bueno Vamos a seguir Y ahorita Tenemos una siguiente marca Bueno amigos Aquí seguimos Poco a poco Aquí nos había dado una marca Pero nos dio una marca Media falsita Y no la quisimos grabar Ahí está el hoyo Pero bueno Vamos a Vamos a volver a meter Las varillas Y esto es para que vean Que Pues a todos Los que nos enfrentamos Hay veces Que no se graba Todo el recorrido O equis cosas Porque a veces Hay lugares Que están bien Pero bien feos Para caminar Entonces Si hay que tener Mucho cuidado Vean Y así Y hay que tener Mucho cuidado Fíjense Como ahorita Compañero Ángel Pues ahí va Mucho cuidado Porque es un ramajal Es un ramajal Bien Pero bien Mucho Y sinceramente Pues este Está medio Carajo Pero Pues aquí andamos Chegando fregadazos Aquí cerquitas De este barranco Que está cerca De un De un Este De un camino Vamos Vamos a ver Hecho Me compito Gracias Con cuidado No te vas a desvalar No te vas a desvalar Estamos muy lejos De donde nos ve la marca Con cuidado Con cuidado Ahí está Mira Aquí me dio La marca Es que ya me acordé Es que tú Estabas aquí Parado Pues no Metí el detector Para acá Vamos a ver Vamos a ver ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que sea Ya salió Aquí está Una moneda Es una moneda Y al parecer Es un centavo Porfiriano Un centavito Porfiriano Amigos Yo ni le había visto Ahorita que me dijiste Ahí está Vamos a ver ¿Hay algo más Aquí en este lugar? No Hay algo Cerca de este lugar ¿Dónde? Vamos a tapar Ese bollo ¿Dónde? Vamos a tapar Ah Voy por el detector y por el trache. Ya andaba cayendo. Voy a agarrar el trache, el detector, aquí está el trache y nuestro detector. Voy a agarrar el trache. Voy a agarrar el trache. Voy a agarrar el trache. ¿Hay algo más aquí en este lugar? Vamos a agarrar el detector. Vamos a tapar el hoyo. ¿Está pesado andar aquí? Las claritas están sueltas, pero igual. ¿Verdad? Vamos a tapar el trache. Un once treinta y cinco. Un once treinta y cinco. Un once treinta y seis. Ahí está la moneda. Un centavo monograma. Un once treinta y seis. Sigue marcando. Un once treinta y seis. 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 vamos a ver mira otra moneda y es otro monograma otro centavo monograma vamos a ver hay algo más aquí en este lugar no hay algo cerca de este lugar donde vamos a tapar el hoyo aquí ahorita contestamos más que me está marcando por teléfono ¡iona! 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 No se ve nada por aquí. A ver, aquí hay una marca que está muy falsa, vamos a ver. ¿Sigue marcando? Vamos a ver, mira, es de plata, moneda de plata amigos. Mira esto, mira, un real, es moneda de real, de plata, checa. Ahí está amigos, ahí está, una moneda de plata. Y esperenme poquitos amigos, déjenme contestar la llamada. Muy bien amigos, pues aquí seguimos, tuvimos que contestar la llamada, ya que bueno, vamos a volver a meter las varillas, para ver que más podemos encontrar. ¿Hay algo más aquí en este lugar? No. ¿Hay algo cerca de este lugar? No. Muy bien, siendo así vamos a continuar y ahorita vemos una siguiente marca. Aquí tenemos una marca, miren. Una marquita, vamos a agarrar el tarachín, el tarachón. Y nuestro detector de metales. No, no, no. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Ahí está, es una moneda. Es una moneda, amigos. Esta es una moneda. Monograma. Y al parecer es un monograma modo espejo. Modo espejo, se le llaman a esas monedas. Están así mismo. Un poquito medio brillositas. Son modo espejo porque estas piezas, anteriormente las personas las hacían con varias aleaciones entre plata, cobre y bronce. Por eso se llama modo espejo porque no es de una ni de otra. Y aparte de que se ven así medio brillositas. Sigue marcando. Sigue marcando. Vamos a ver. Vamos a ver. Un fierro. Un fierro. 0140 es una marca muy limpia vamos a ver 1.5 minutos de grabación 1.5 minutos de grabación vamos a ver si alcanzamos con la grabación porque ya se está acabando la grabación 2.5 minutos de grabación si quieres párale para recortar la cámara porque esta cosa se atrabó vamos a ver qué podemos encontrar aquí amigos y es que en si ya no traemos tanta memoria a nuestra cámara y tuvimos que cortarlo porque ya se iba a cortar mira plata moneda de plata miren nomas vean eso amigos vean eso moneda de plata ahí está qué chulada qué chulada moneda de plata amigos moneda de plata otra se va descargando se va acabando la memoria 2 minutos quedan saben qué amigos vamos a recortarle espacio porque si no así vamos vamos a poder sigue marcando amigos ya le recortamos un poco de espacio a la memoria y pues bueno vamos a vamos a continuar a ver qué más podemos encontrar aquí vamos a ver qué vamos a ver qué podemos encontrar aquí mira me acerca la cámara ahí aquí se alcanza a ver mira es una moneda ahí se alcanza a ver la moneda miren y mira es una moneda de 5 centavos 5 centavos monograma está lista por acá ahí lo tienen vamos a continuar vamos a guardar la pieza hay algo más aquí en este lugar hay algo cerca de este lugar no y pues bueno yo pienso que ya lo mejor va a ser retirarnos amigos porque sinceramente tengo que ir a hacer ese compromiso que tengo que este pues recoger algunas cosas que me van a llegar y pues bueno como no hay nadie en casa entonces pues tengo que recogerles yo mismo así es que pues ya saben mi nombre es Joseph Ramos de detección de alfa recargado hasta detrás de cámara se encuentra nuestro compañero Ángel así es que pues bueno vamos a vamos a pasarlo para que lo vean también para que lo chequen al compañero ahí está el compañero Ángel miren ahí está el compañero y pues bueno como ves Ángel nos fue de lujo ah si estuvo bien bueno vamos a vamos a despedirnos y nos vemos hasta la próxima cuídense chau chau